Pueden vivir simplemente, amar totalmente, vivir totalmente, aceptarse a sí mismos tal No inner fight, no inner struggle, a total inner acceptance, a deep settlement Y se darán cuenta, que ya está presente dentro de ustedes Ya está presente Cómo hacerlo más profundo, esta presencia Entonces podrán vivir meditativamente Cada vez que actúan conscientemente Están creando un espacio dentro de su ser Para que esta luz filtre hacia adentro Y crea una casa Del centro hacia la periferia Cuando lo exterior e interior se fundan en uno Ya no son más Y el todo es lo que persiste No están más isolados Como un individuo Pero el todo fluye a través de ustedes Porque ya no hay barreras Such simple words Palabras tan simples Y pueden entender lo que estoy diciendo Y pueden entender lo que estoy diciendo Esta es la experiencia de conocer a un místico Es la experiencia de conocer a un místico He will be utterly simple Completamente simple Nada extraordinario You have only forgotten Solo han olvidado Your extraordinary ordinariness Extraordinariamente su ordinaridad Y una vez que se den cuenta You will be grateful not to me Serán agradecidos Serán agradecidos no a mí Pero a esta vida hermosa Maravillosa Yo simplemente estoy compartiendo esta abundancia Y no tengo nada más que hacer Abundante por todos lados lo que yo digo Simplemente lo expreso naturalmente No tiene por qué estar agradecidos a mí Tenga gratitud a la vida dentro de ustedes Tenga gratitud a todo lo que los rodea Abre tu corazón No te detengas Y no prevengas que nada lo deje fuera Es por eso que Osho dice Vayan con la luna, vayan con las estrellas En este estado de apertura En donde desaparecemos Y ese milagro Es la verdad Nada pasará Porque ya está pasando Suar me dice Simplemente lo estamos dejando Nada espectacular va a pasar Simplemente se va a revelar Y tú verás Oh, ajá Oh, ¿really? Everywhere So much light Tanta luz por todos lados It is already sharp Ya está gritando Nobody believes when somebody says this Nadie lo cree cuando alguien lo dice Just melt and merge Solo fúndense Y encontrar La gente tiene miedo That I am so big Que soy tan grande That I have such a big treasure Que tengo tan grande tesoro I have been told I have nothing Pero me han dicho que yo no tengo nada I have been told I am nobody Me han dicho que no soy nadie I have been told that I am stupid Me han dicho que soy estúpido I have been told I am good for nothing Me han dicho que soy bueno para nada Nobody accepts me the way I am Nadie me acepta Todo el pueblo como soy Everybody rejects me Todo el mundo me rechaza Mis padres Mis amigos Mis amigos Mi educación Me rejects me Mi educación Mi sociedad Me rejects me La sociedad And the moment you dance Everyone rejects you even more Cuando bailo Todavía me rechazan más They cannot believe You are hypnotized No pueden creerlo Es como si se han hipnotizado Some magic mushroom Como Pongo alucinógeno Hallucinaciones Alucinaciones I have been watching for years Me estaba observando por años I am just sitting in silence Y solamente estoy en silencio What to say How to define my badness Why should I go to people And tell them I am not mad They will think I am more mad Why I have to go and explain That I am not crazy So I said okay I am crazy I didn't speak about my inner experience For 15, 17 years I simply gave up But not worthy Simplemente me di por vencido But now the time has come Pero ahora el momento ha venido In fact I feel guilty De hecho me siento culpable I don't feel comfortable No me siento cómodo Hiding this treasure Escondiendo este tesoro Sería muy feo de mi parte To hide my love Esconder mi amor To hide this beautiful experience Esconder esta experiencia maravillosa So in spite of the world That goes on fighting against me Entonces en el derecho De la gente que va luchando Contra mí I keep going and seeking A few beautiful people Continuo hacia adelante Buscando gente hermosa Y pueda compartirlo Antes de dejar este cuerpo Lo que sea que yo soy Es la única manera que puedo decir Gracias a la existencia Tengo que cantar su canción Tengo que bailar su baile Sobre todo por mi Amado Maestro Osho Este mundo se ha convertido Tan negro Nadie expresa su belleza Yo se la debo a mi Maestro Y hay muchas cosas Que mantengo en secreto Esperando Esperando el tiempo Cuando yo tenga Suficientes amantes Inteligentes Para revelar Tales secretos Que solo pueden ser hablados Para algunos cuantos Estoy esperando Es muy doloroso esperar Y cargar un tesoro Que no es mío Este tesoro Es tu Este tesoro Este tesoro Es uno que pertenece A mis amados amigos Yo soy muy culpable Escondiendo algo Lentamente Estoy saliendo de mi caparazón Y hablando Gracias a todos Por permitirme esta oportunidad De decir algo Que he estado guardando por tanto tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!